Oh my gosh El día de hoy les voy a enseñar un truco bastante interesante Por ahí lo saben, por ahí no, por ahí lo tienen, por ahí no No es un truco de hecho porque si jugás la versión japonesa y no entendés ¿Para qué la jugás? Es lo que me pregunto todos los días Así que si ven esta pantalla en sí y tocan este botoncito de acá Podrán ver que tienen, tal vez, algún scouting gratis Y lo cual yo lo tengo acá Ven, es el 31 de julio A las 12 Unas horas antes de que esté grabando esto De que esté, claro Demonios, menos mal que me di cuenta Así que, scouting de 10 Resulta que tengo esto gratis Un saludo Ah, ya se eri O sea, la tenía Kanata-chan No, la tenía De Liera En serio Oninatsu dice su firma No la había visto Interesante Es una selfie que yo me tomaría Tranquilamente ¿Cuántas veces me salió esa Lanshu? No tengo idea Tengo entendido que tengo para uno más Resulta que sí, tengo uno Este no es un ultra rasura, ¿no? ¿Qué laios dice? No tengo idea Pero se está por vencer En tres horas No, serían más No me sale nunca, chicas No era nada Pensé que de verdad ¡Ey, ya solo! ¡Vamos! ¡Escima nuevo! ¡Vamos, los pibes! Esto fue un éxito Me salió mejor que Que aquel Scouting de Cuckoo Tang ¡Ah!